Amor que ayer fue luz y hoy es olvido, ayúdame a vivir este presente. Que sea una rosa el recuerdo de tenerte y que no sea un tormento averguido. Sálvame del rencor y el vino triste, encéndeme una luz a mi destino. Que el sol se pone y a veces el camino se vuelve en soledad un tanto frío. Fue así como una maldición saber que el corazón ya no es el mismo. Que ayer supo querer sin pensamiento y a los cuatro vientos gritar su verdad. Hoy son aquí en lo oscuro de esta pieza, tan solo son quejas las que oigo en su voz. Si aprendimos a amar no te venimos. Y crecimos al filo de la suerte. Que en este adiós ni un reproche se ama fuerte. Que la ternura que ya te sentimos. Fue así como una maldición saber que el corazón ya no es el mismo. Que ayer supo querer sin pensamiento y a los cuatro vientos gritar su verdad. Que ayer supo querer sin pensamiento y a los cuatro vientos gritar su verdad. Que ayer supo querer sin pensamiento y a los cuatro vientos gritar su verdad. Lesslie sin pensamiento y a los cuatro vientos de personas. Gracias por ver el video.